La Municipalidad de La Tinguiña presenta la decimoséptima feria turística Tinguiña dos mil quince. Te espera para los grandes eventos. Espectáculos artísticos, conferencias magistrales, festival gastronómico, circuito turístico, danzas, concurso de canto, campeonato nacional de BMX, gran circuito de autos tubulares y mucho más. Ven, vive, siente y goza de nuestras costumbres y tradiciones. En honor a la Virgen de las Nieves, patrona del distrito, La Tinguiña te espera. Y por primera vez, la decimoséptima feria turística Tinguiña dos mil quince será vista a nivel nacional en el programa Domingos de Fiesta de TV Perú. Canal siete, la fiesta de la Virgen será vista en todo el Perú. Carlos Reyes Roque, alcalde, el progreso vuelve.